¿Qué pasa, papá? ¿Por qué nos hiciste volver así? Comprende, mi hijo, que yo no me puedo quedar tranquilo sin conocer tus planes. Abre eso y déjame ver qué llevas ahí, Ferchito. Che, che, tanto alboroto. Es un instrumento musical, señor Durango. Es solo eso. ¿Y eso para qué? ¿Qué piensas hacer, mi hijo? Bueno, pienso ofrecerme voluntariamente para ponerle un toquecito de sabor al fiestón. Tú sabes, mi viejo, que yo de pelado le pego a los cueros. Entonces, ajá, vamos a aprender la rumba hasta el amanecer. Por eso mandé a llamar a mis amigos para que ellos me ayudaran. Ese es verdad, señor Durango. No tenemos malas intenciones. Muy bien. Si ustedes van en son de paz y solamente quieren saludar a los novios, ofrecerle un homenaje a la familia, háganlo con toda mi autorización. Antes de empezar la ceremonia y antes de unir a este hombre y a esta mujer por el resto de sus vidas, quiero recordar a todos los presentes cuáles son los deberes y los derechos del amor. El verdadero amor no miente. No es infiel. No pone sus intereses en donde no debe. El verdadero amor persevera aún sobre las adversidades y las luchas. El verdadero amor no engaña. El verdadero amor es el amor que quiero bendecir hoy en esta pareja de enamorados. Por eso, antes de hacer el cruce de las argollas, quisiera que ustedes las miraran y comprendieran el sentido del símbolo que embargan. Anda, se le cayeron las argollas a Monseñor. Suspendamos la ceremonia para buscarlas. Por favor, ayuden todos, ¿sí? Yo vi que se fueron por este hueco. Déjeme buscar a mí, don Quique, que yo soy ágil para esa cosa. Eche, ¿y esta vaina qué es? Toqué algo. Y es de cuero. No encontré las argollas. Pero mire esto, Monseñor. Dame acá esa caja, gallito. Permítame mirarla. Ah, es curioso. Tiene el monograma de Pedro Lavalle. A ver. Aquí están las argollas. Las encontré en las argollas. Bien. Entonces procedamos a la ceremonia. Luego hablaremos de este particular encuentro. Si usted quiere, yo me hago cargo de la caja, Monseñor. No, hija, gracias. Este hallazgo tiene algo de especial. Dios permitió que apareciera así, en medio de la ceremonia del matrimonio. Quiero bendecir esta caja y abrirla delante de todos. ¿Estás contenta, Dani? Hasta me parece un sueño, gallito. Susi, trata de quitarle el cofre a Monseñor, mi hija. ¿Tú crees que no lo he intentado ya? Pero que va, el curita sigue terco con esa idea boba de abrirlo en presencia de todos. No, eso de ninguna manera se lo podemos permitir. Déjame ver qué puedo hacer. Monseñor, ¿le provoco un coctelito? Gracias, más tarde. Entonces, ¿me permite el cofrecito, por favor? Ya veo que usted está curioso, igual que todos los demás. Pero yo mantendré el juego hasta el último instante. He llegado a creer que este cofre contiene una gran sorpresa para los recién casados. ¿Sabe? Yo creo en las premoniciones y en los avisos del cielo. Papi, ¿sabes quién acaba de llegar? ¿Quién, mi hija? Nada menos que el simio del Fercho Durán. ¿El Fercho? ¿Y quién lo invitó aquí? Ay, él no necesita invitación. Con lo latoso que es, Andrés dice que están en la reja de entrada con dos amigotes igualitos a él. Y trae un bulto así, ¿ve? Pero dijo a qué venía. Y que a saludar a los novios. Mentira, si ese pelón no tiene nobleza ni para brindar un saludo desinteresado, algo malo se trae entre manos. Bueno, dejen esto por mi cuenta. Yo voy a conversar con él. Te acompaño, mi hijo. Ajá. ¿Y tú qué? Muy contento con el matrimonio de tu hermana. Pues sí. Que por lo menos ella sea feliz. La felicidad no existe, ¿sabes eso? No existe porque la gente es muy egoísta. Cada quien piensa en su comodidad, pero no piensa en lo que están sintiendo los demás. Usted hablando así. Que quién lo creyera. ¿Usted dónde aprendió eso? El verdadero Arturo San Clemente me lo enseñó. Un hombre sensato como pocos. Un pensador que cada día me da una lección sobre la vida. Ojalá sea cierto lo que dice. Porque yo he escuchado por ahí que es un hombre bastante revoltoso. ¿Y a ti quién te dijo eso? Mi vieja se lo escuchó decir a la niña Susa. Tu amiguito San Clemente acaba de llegar, nena. Ay, mamá, no le vayas a hacer mala cara, por favor, que me haces pasar un mal rato. Tranquila, mi vida, que ya no te voy a mostrar. De manera que decidiste venir. Y también vine a despedirme, Mencha. Viajo mañana. Ay, Arturo, ¿pero por qué? Bueno, llevo dos semanas en Cartagena. Ya hice todas las averiguaciones con respecto a las falsificaciones que hizo tu amiguito Leo Vargas. Te visité, conocí tu modus vivendi, así que tengo que ir a Bogotá a hacer mis cosas. Ay, por favor, no te vayas todavía, ¿sí? Mira, esto es algo que te suplico. La próxima semana empiezan las fiestas del 11 de noviembre y no quiero estar sola. Ahora mismo necesito más de tu compañía. Por favor, quédate, te lo ruego. Sí. Quien te oyera te lo creería. Oye, dime, ¿para qué quieres que me quede? Para que durante todo ese tiempo me hagas esos comentarios que tanto me gustan. Ay, Mencha, sigues con tus contradicciones. Quieres comentarios y cuando te los hago te pones furiosa. Doña Mencha Davalle. Usted y su cachaquito para engañeros que andan con Cadillo pegado al dobladillo. Me da pena con usted, Cati, que se lo homenajeaba, pero tuve que dejarlo entrar. Tranquilo, doctor, la finca es suya. Y mientras el Fercho no se meta conmigo, nada malo va a pasar. No, si él vino con intenciones de saludarlos y ofrecer sus felicitaciones. Entonces tiene que ser noble, mi amor. Anda, vamos a ser amables con el Fercho. Recuerda que hoy es día para ser amigo y no para pelear. Muy bien, hija mía. Así es como un buen cristiano debe reflexionar. Bueno, vamos, Annie. Pero primero déjame tomarme un trago para coger fuerza. Ah, doctor, y cuénteme, ¿cómo le quedó el ojo aquella vez que le soplé la mano cuando estuve en su ratonera? Y todavía lo pregunta. No seas cínico, Fercho, por favor. No, tranquila, tranquila, mencha. A mí me divierte mucho este prototipo. Esa historia de los tipos y los prototipos que usted lo que está es sollao contando palabrerío. Mira, Fercho, esta es la pareja de recién casados. Para el paraguay. Parecen esos muñequitos de plastilina que ponen sobre los pudines de matrimonio. Igualitos a esos dos monicongos, ¿ves? Yo asumo que esto lo estás diciendo sin ánimo de ofensa, porque tú dijiste que venías con buenas intenciones. Claro que sí, doctor. Vea, la prueba de esa vaina es que vine con mis amigos a cantar unas coplitas que compuse anoche especial para la ocasión. Si ustedes me lo permiten, me metamos por aquí, muchachos. No, 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 no. La cara le brilla con su cintura de diosa. Pasean los alrededores, pero cuentan los que saben que... 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 Que tiene cosas mejores. Que tiene cosas mejores. Que tiene cosas mejores. ¿Qué clase de canción es esa, mi hijo? No se la estará dedicando la nena, ¿no? No, mija, si él compuso esas estrofas especialmente para los recién casados. De todas maneras, me parecen versos muy desobligantes. Lo maluco de esta historia, todavía no lo he contado, y es que la bella del cuento, solterona se ha quedado, solterona se ha quedado, solterona se ha quedado. Esto se está pasando de castaña oscuro, mijo. Calla ese loco, mira la cara de la nenchi. Ella se está sintiendo a la olvida. Andalo callar, Enrique. Ay, Susi, no te pongas así. Si tú no callas, lo callo yo. Los novios sí la han rondado, por un lado y por el otro, pero uno salió ratero, y al otro le falla el coco. Pero uno salió ratero, y al otro le falla el coco. Tú no acompáñame afuera, este espectáculo ya me está pareciendo grotesco. Suficiente, Fercho, suficiente ya. Oh, querido. Yo sabía que este pelado no venía con buenas intenciones, amigo. Ay, pobre niña me he hecho cosas, le voy a cantar algo así. No tenía derecho, ese es tan grosero. Mándalos a Karen, rico. Bueno, déjenme que yo manejo la situación. El pelado se ha tomado sus tragos y no sabe lo que dice. El Kike ha hecho cosas peores con un solo trajito de rojo. ¿Y el Kike dónde está? Ah, se fue a buscar al papi y a los gringos. ¿Y la señora de Restrepo por dónde anda? Arreglando la comida y Lesslie le está ayudando. Yo voy a ver cómo va eso. Tú trata de sacar a ese negro mañé que no sabe comportarse en un ambiente como el negro. Come this way, please, come this way. This is what we are talking about. This is a typical marriage. Ay, papi, usa el español o me paguen de fuerza. Yes, esto es preferible. Habla despacio. Ok, ok, ok. Este es un matrimonio típico de la región. Aquí los hombres se dedican a la agricultura o a la pesca, pero también hay sus excepciones, como es el caso precisamente del capi-capi. ¿Tú irá? Capi-capi. Así es, mister. Son motes o apodos que la gente de la región le pone a sus compañeros de trabajo. Oh, yeah. ¿Por qué no dejas sus explicaciones para después, papi? Lo digo porque ya van a servir y la señora de Restrepo quiere que todos vayan al jardín. Bueno, por mí no hay problema. Si quieren, vamos. Si usted quiere, yo le guardo el cofre, monseñor. No se preocupe, Susy. A mí no me estorba para nada. Doctor Lavalle. Sí, señoría. Estaba afuera en la reunión campestre con los encasados cuando doña Susy me pidió que viniera hasta aquí porque usted deseaba decirle algo urgente. Sí, quería hablar a solas, monseñor, porque tengo un favor que pedirle. Bueno, lo escucho. Si usted pudiera entregarme el cofre, de todas maneras pienso que resulta un poco incómodo para usted llevarlo de un lado para otro. No se preocupe, ya me acostumbré a él. Me atrevo a pedírselo porque pienso que tiene relación directa con mi hermano Pedro Lavalle. ¿Perdón? Sí, Tulia. Pues yo venía a avisarle que los novios se van ahí y se quieren despedir. Claro, vamos. Yo les daré la bendición final. Queridos hijos míos, antes de emprender el viaje, quiero darles una bendición más para que el recorrido que van a comenzar no tenga angustias ni contratiempos, sino que por el contrario sea el comienzo de una vida nueva, pletórica de gracias y de felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¿Vas a conseguir algo, Enrique? Nada, mija. Cuando Monseñor me iba a entregar el cofre, se presentó Tulia Ramírez. Anda, qué mala suerte. Voy a ver qué logro hacer yo. Deben estar en el recibidor. Qué ceremonia tan emocionante, ¿verdad, doctor Lavella? Sí, muy emocionante. ¿Y Leslie qué se hizo? Ah, está allá afuera con Diana. Ella quedó de avisarnos cuando salieran los novios, después de los consejos de Monseñor. ¡Se van los novios! ¡Venga, venga todos, se van! Gracias por todo, niña Sosa. Que sean muy felices, Ani. Eso es lo importante, mija. Ay, mamá, volveré pronto. Que Dios te bendiga, hija. Tranquila, suegra, que yo se la voy a cuidar. Vamos, Ani, vamos, vamos, vamos. Camina. Anda, pero ¿cuántas banderas le pusieron a esa chica? Mira todos los muñequitos que la han pintado. Ruta Luna de Miel. Bonito letrero, ¿ah? Sí, muy lindo, doctor. Les prometo que en 10 años, esta chiva va a estar repleta de peladitos. Pero de peladitos, verdad, verdad, no de monicón. ¡Adiós! ¡Que les va la muñeca! ¡La cuida! ¡La cuida! ¡La cuida! Hasta qué hora vamos a estar aquí, Enrique? Ya son casi las 7 de la noche. Hasta que Monseñor nos entregue el cofre. Ese es el único motivo de nuestra demora. Ay, pero qué terquedarla de él con ese cofre, oye. Se lo pediste tú, se lo pedí yo, y nada. ¿Será que sospechas algo? Yo creo que con esto les queda sumamente claro lo que es una ceremonia de matrimonio en la región de las palmeras, ¿no es verdad? Sí, muy interesante. Bueno, pues, ahora me gustaría ilustrarlo sobre otras ceremonias que también tenemos aquí, como son los bautizos, las confirmaciones, los entierros y las primeras comuniones. Mira, Diana, ¿y tú cuándo es que te vas para Venezuela? Yo ya no me voy, don Quique. El doctor San Clemente me va a apoyar. ¿Te va a apoyar? ¿Cómo así? Él dice que lo que usted hizo conmigo es injusto y que yo le debo exigir a usted mis derechos. Ah, eso dijo. Oye, pero qué atrevido, ¿ah? ¿Y fue que tú le dijiste algo? Sí, señor. Él y yo estuvimos hablando largamente. Sorry, me siento algo mareado. Papi, deja ya la peronera. Mira que los tienes borrachos. ¿Se sienten mal? ¿You feel bad? Yeah, yeah. Bueno, pero eso es por el calor y por los tragos, no por mis explicaciones. Lo que pasa es que tú también estás muy prevenido conmigo, Quique, que no me parece justo. ¿A ustedes les gustaría que tomáramos un poco de aire fresco? No vuelvas a mirarlo. ¿Por qué? El prototipo Durango está mirando para acá. Creo que tiene intenciones de sacarte a bailar otra vez. Ay, pero ese tipito, ¿qué se estará creyendo, ah? Se da el rumbocito conmigo, doña Mencha Lavalle. Por tercera vez le digo que yo no voy a bailar con usted, Percho Durango. ¿Entendió? Se lo tengo que decir más duro. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no baila conmigo si hace rato se lo estoy pidiendo? Con usted no bailo porque está borracho y es un patán, por eso. A ver, ese precio no se da cuenta que yo a usted la quiero desde hace tiempo. Usted es la hembrita de mi sueño, la mujer de mi vida. Pero yo vengo aquí, ya, ya, calma, calma. Vamos, 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 vamos. Está bueno. Yo me voy, pero quiero advertirle algo. El día que yo sea campeón del mundo, ese día vengo por usted, doña Mencha Lavalle. Ese día le pongo el mundo a sus pies y va a tener que aceptarme, le juro. ¿Cómo sabe que me llamo Fercho el mono Durango y ese día también se va a olvidar del gallo tuerco ese? Ya, cállate, ya, me voy a callar. ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Esta es la historia de un buen muchacho que había en mi pueblo Con esa sangre de aventurero y de soñador Que como tanto se fue de aquí pa' buscar fortuna Con la esperanza de ese importante pa' su región Aquí la escuela y un acordeón fueron su amuleto Los que le daban la fortaleza para ganar Pero el destino cambió su suerte y perdió su orgullo Y desde entonces la gente al frente así lo llamó Yo voy a triunfar, yo seré el mejor, yo seré el orgullo De una raza humilde pero que tiene un gran corazón Voy a demostrar que no hay otro igual, romperé frontera No hay otro igual, romperé frontera No hay otro igual, romperé frontera No hay otro igual, romperé frontera